Jimena decía cuando comenzábamos Desperesate que el miércoles iba a ser de muchísimo movimiento y no se equivoco, viene un día bastante movidito por delante porque mañana es justamente el paro convocado por la CGT, un paro que va a comenzar a las 12 del mediodía pero que ya empieza a presentarse con movimientos porque por ejemplo en la zona de Olivos donde está la Quinta se van a estar juntando personas que pertenecen a distintas organizaciones sociales y que van a hacer un acampe que va a durar toda la madrugada y mañana cerca del mediodía van a caminar justamente hacia el lado del centro para poder manifestarse también en la zona del Obelisco y también en lo que es el Ministerio de Desarrollo acompañando de alguna manera estos reclamos contra el DNU que por supuesto la convocatoria central es de la CGT pero que distintas organizaciones y distintos gremios decidieron también sumarse claro, el sumarse también implica que a nosotros se nos empiece a modificar un poquito la agenda empezar la vuelta a casa si es que tenemos que ir a trabajar cómo ir, cómo llegar, cómo volver después porque los horarios se van a ver modificados sobre todo el transporte público el transporte público que fue uno de los principales gremios en acoplarse inmediatamente he hecho el anuncio aquel, te diría, hace dos semanas un poquito más de dos semanas, aquel día a las horas instantáneamente se sumaba la gente de UTA de los colectivos, advertía que se iba a acoplar al paro en principio habían anunciado que iba a ser un paro desde las 12 horas finalmente decidieron que sea desde las 19 hasta el cierre de la jornada por lo tanto a empezar a planificar si estás en la calle, cómo regresar a casa porque va a ser un tema poder hacerlo porque uno dice, bueno, no hay colectivos y tal vez tengo una alternativa en el subte en el tren, pero lo cierto es que todos los servicios se van a sumar subtes a través de sus metros delegados también decidieron a fines de la semana pasada hacer un comunicado expresando su apoyo y sumándose también a este horario a partir de las 19 horas no vamos a tener servicios de subte hasta medianoche esto sumale que la línea D por supuesto está cerrada ya hace unos días y que va a seguir cerrada por obras así que no vas a contar con la línea durante todo el día por supuesto los trenes a través de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte también comunicó este mismo horario y a partir de las 19 deja de funcionar en todas sus líneas ¿qué pasa con los bancos? los bancos van a trabajar hasta las 12 del mediodía que es cuando arranca el paro de la CGT entonces aquellos que viven Buenos Aires tendrán banco de 10 a 12 del mediodía funcionando en todas las sucursales después cierran absolutamente todos los que queden obviamente en el interior donde hay un horario diferenciado porque en el interior se trabaja con horario de verano van a tener banco de 8 de la mañana a 12 del mediodía a las 12 del mediodía otra vez se repite este esquema de cerrar todas las sucursales todo lo que tiene que ver con trámites online o todo lo que tiene que ver con el clearing va a seguir funcionando solamente lo que para es la presencialidad dentro de las sucursales y atención con los que tenían planificado un vuelo ya sea llegar a Buenos Aires o salir de Buenos Aires porque es un momento bastante complejo mucho se barajó la posibilidad de que el día del paro se haga de 24 horas entonces esto ¿qué hizo? puede ser que la aerolínea que vos estés utilizando no tenga a todos sus gremios de paro pero ya con uno que deje de trabajar la verdad es que la logística se complica demasiado de hecho o no podés aterrizar o no pueden despachar valijas dependiendo del gremio que se sube por lo tanto más de 100 vuelos se vieron afectados algunos directamente cancelados otros se fueron posponiendo para pasarse después de horario y lo cierto es que no se va a poder viajar algunas empresas como por ejemplo Flybondi perdón digo mal Jetmark y Latam ya anunciaron a través de comunicados que aquellos que tenían planificado un vuelo para mañana y que viendo esta probabilidad de cancelación o pase de día directamente tenían dos opciones o poder modificar su vuelo para dentro de los próximos 15 días sin ningún costo o si no directamente pedir la devolución del dinero ¿qué pasa con Flybondi y con Aerolíneas? no dieron todavía la letra chica del servicio anunciaron que iban a estar con complicaciones pero que iban a tratar de resolver el problema para los pasajeros dentro de los siguientes 15 días la propuesta en general es que si vos no te sirve el viaje porque ya tal vez lo tuyo era viajar mañana o mañana bueno, tratar de recuperar el 100% del dinero sin ningún costo sin ningún impuesto que te cobren como multa y si no, si te sirve para un poquito más adelante que te puedan transferir la fecha también sin ningún costo porque se entiende que se están sumando los gremios al paro y que no es algo que el pasajero tenga solución porque tal vez es un pasaje que tiene hace meses y que desconocía esta propuesta de paro así que de esta manera van a trabajar tanto Aeroparque como Ezeiza con muchísimas dificultades aquellas pocas aerolíneas que tienen todavía pendiente un vuelo van a estar como a disposición de lo que pasa en el momento puede ser que llegues que haya una cancelación completa o que te pasen el vuelo para los siguientes días así que también va a ser sin duda un día complejo dentro de los aeropuertos y ni hablar para los que tienen que volver porque también dependen obviamente de las autorizaciones de pista es un poco más complejo que los que se tienen que ir que tal vez la reprogramación se puede hacer desde otro lugar bueno, obviamente vamos a estar contando todo lo que tiene que ver con respecto al paro insisto, ya ha empezado a tener algunas noticias con respecto a esto porque ya las organizaciones sociales se están acercando a partir de ahora a la zona de Olivos y seguramente vamos a tener todo pero todo mañana porque arranca a las 12 del mediodía con una reunión en Azopardo que va a durar hasta medianoche y que seguramente en el trayecto del día va a dar muchísimo testimonio muchísimo título que obviamente los vamos a contar acá en Desperesate por supuesto ahora sí ¿eh?